Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Y ahora ociosa y abollada va en el rufio la armadura Y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda Va cargado de amargura que allá encontró sepultura Su amoroso batallar Va cargado de amargura que allá quedó su ventura En la playa de Marfino frente al mar Cuantas veces Don Quijote por esa misma llanura En horas de desaliento así te miro pasar Y cuantas veces te grito Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Ponme a la grupa contigo caballero del honor Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo Contigo Pastor Por la manche gallanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar Va cargado de amargura ha vencido el caballero De retorno a su lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.